Winston Churchill fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial y aunque desconozco si realmente la conocía, tenía muy en claro lo que quería decir la frase La historia la escriben los vencedores, que George Orwell dijo en su magnífico libro 1984. Pero en cualquier caso estaba de acuerdo con la moraleja. Tanto es así que el primer ministro británico dijo La historia será generosa conmigo, porque yo tengo la intención de escribirla. Son cientos los hombres que cambiaron nuestra historia, pero son muy pocos los defectos o errores que conocemos de ellos ya que el tiempo se encargó de corregirlo, ya que como todos sabemos, solo recordamos lo bueno. Por eso, estos son 8 creencias tontas defendidas por grandes genios. Karl von Linio fue un científico naturalista, botánico y zoologo sueco que estableció los fundamentos de la clasificación de las especies y es considerado el padre de la ecología y el fundador de la taxonomía. O mejor dicho, la ciencia de la clasificación. Karl realizó uno de los aportes más importantes de las ciencias de la naturaleza, pero también clasificó algunos organismos fantásticos que solo existían en su cabeza o en el imaginario popular de la época. Él se inventó un monstruo marino al que llamó Kraken, una criatura descripta como un pulpo o calamar gigante que emergía de las profundidades del mar para hundir barcos y devorar a marineros. Le puso el nombre científico de Macrocosmus Marinus, según la nomenclatura binomial que él mismo creó. Y no solo esto, también creía y clasificó a otras criaturas como las sirenas. Nikola Tesla fue uno de los científicos más brillantes del siglo pasado y uno de los más infravalorados. Incluso uno de mis primeros videos está dedicado enteramente a su genialidad. Pero el problema de Tesla radica en su creencia en la supervivencia del más apto. No solo eso, sino que consideraba que toda persona incapaz de contribuir a la creciente superioridad de la raza humana debía ser esterilizada. En 1935, Tesla explicó a la revista Liberty que, en su opinión, la esterilización forzada de criminales y enfermos mentales que se estaba llevando a cabo en algunos países europeos, como la Alemania nazi, se quedaba corta. Y para el año 2100, la eugenesia estaría universalmente establecida, como un sistema para librarse de los individuos menos deseables. Nikola incluso escribió lo siguiente, a nadie que no sea un padre deseable, se le debe permitir procrear. Aristóteles fue uno de los filósofos lógicos y científicos más grandes de la antigüedad y sus ideas ejercieron una enorme influencia a lo largo de los últimos milenios. Escribió cerca de 200 tratados, pero solo 31 de ellos han llegado hasta nuestros días. Y de entre la variedad de temas de los que habló, se encuentran algunas palabras que hacen evidente su machismo. El célebre filósofo postuló que la mujer era una versión incompleta y defectuosa del hombre. Insistía en que el macho está mejor dotado que la hembra para el mando y señaló que si bien eran aptas para llevar el hogar, solo estaban un paso por delante de los niños. Para este filósofo, la virtud de la mujer era el silencio. Por ende, a la mujer se le estaba prohibida la felicidad, no tenía libertad, capacidad deliberativa y solo estaba encargada de las actividades domésticas. Pero Aristóteles, como era muy bueno, les daba un consuelo a todas ellas, ya que las consideraba superiores a los esclavos. ¡Qué tremendo! El navegante e investigador británico del siglo XIX, Robert Fitzroy, es considerado el creador de los pronósticos meteorológicos y fue un vicealmirante de la Marina Real Británica. Robert logró fama duradera por haber sido el comandante del HMS Beagle durante el famoso viaje de Charles Darwin alrededor del mundo. Pero no solo parece no haber sido influenciado por el genio naturalista de Darwin, sino que su vida como navegante le costó la cordura o parte de ella, ya que creía que los dinosaurios se habían extinto por un error en el diseño del arca de Noé. Según él, hicieron las puertas del arca demasiado estrechas y los enormes reptiles que alguna vez dominaron la Tierra simplemente no pudieron entrar. Lógico. Alexander Graham Bell fue un científico e inventor británico. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. Su padre, su abuelo y su hermano estuvieron relacionados con el trabajo en fonación y locución, ya que su madre y su esposa eran sordas. Pero, aunque parezca increíble, Graham odiaba el lenguaje de señas, que actualmente ayuda a que logremos comprender a tantas personas sordas. Alexander creía que el lenguaje de señas solo conduciría a crear un ser humano anómalo y totalmente distinto al resto, como si eso fuese algo malo. Aunque irónicamente, cuando estaba a punto de morir, su esposa le susurró al oído, no me dejes. Y este, usando el lenguaje de señas, le contestó, no. Isaac Newton es uno de los físicos y matemáticos más brillantes de la historia, de manera casi indiscutida. Pero, a su vez, era alquimista y teólogo. El mayor científico de la era clásica escribió cerca de 4.500 páginas de análisis de la Biblia, porque creía que el libro contenía todos los secretos del mundo. Concluyó que el apocalipsis llegaría en 2060, y que a partir de ese momento, lo que quedara del mundo sería gobernado por santos. Incluso asumió que él sería uno de ellos. Por otro lado, uno de los más grandes científicos de la humanidad, dedicó lo mejor de su tiempo a la alquimia, en la cual basó su descubrimiento de la gravedad y las leyes del movimiento. Incluso le dedicó más de un millón de palabras a lo que sería su verdadera pasión. Para los que no saben, la alquimia es una doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos, que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval. El silencio de Newton puede ser justo lo que más nos diga sobre su obra alquímica. Durante su vida, uno de sus grandes intereses fue el Templo de Salomón, empresa fundamental de reconstrucción mazónica. Tal es así que la Logia Mazónica de la Universidad de Cambridge lleva el nombre de Newton. Pitágoras nació en el 569 a.C., que a lo largo de sus anormales y longevos 94 años de vida, fue un filósofo y el Messi de las matemáticas en la antigua Grecia. De hecho, se lo considera como el primer matemático puro, aunque no se sabe si realmente existió. Aunque es mundialmente conocido por sus grandes aportes en el avance de la matemática, la geometría y aritméticas. Fue también músico, astrónomo y un poco pelotudo. En torno a su idealizada figura y su conocimiento superior, se desarrolló una especie de culto basado en sus postulados. Muchos de sus discípulos se negaban a comer carne de algunos animales porque supuestamente habían contenido almas humanas en vida. Hasta incluso no comían porotos, ya que aparentemente, según Pitágoras, las almas viajaban a través de estos granos para renacer. El raye de este tipo llegaba a tal punto que llegó a creer que si enterrabas un poroto durante 40 días y lo cubrías con mierda, entonces éste tomaría la forma de un ser humano. En otras palabras, según él, comerse un poroto era como comerse una potencial vida humana. Mmm, lo que habrá sido comerse un plato lleno de porotos servidos. Creo que todos debemos conocer, aunque sea un poco, sobre Albert Einstein, nacido en el año 1879 en la actual Alemania y posteriormente nacionalizado estadounidense. El gran Alberto fue uno de los científicos más influyentes y el más popular del siglo XX. Pasó muchos de sus últimos años luchando con la idea de que su teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica pudieran coexistir en el mismo universo. Sería un tanto aburrido que me ponga a explicarles en qué consiste la mecánica cuántica, pero para él resultaba imposible que, por ejemplo, un electrón pudiese estar en varios puntos a la vez. Más que por orgullo que por amor a la ciencia, Albert se aferró hasta el fin de sus días a su queridísima teoría negándose a que pudiera estar equivocado. Hoy por hoy se sabe que la mecánica cuántica es algo esencial para nuestro entendimiento del universo y que Einstein probablemente estuvo confundido. De ahí su famosa frase, Dios no juega a los dados con el universo. A lo que su colega Niels Bohr respondió, Deje de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Hay una frase del escritor y poeta italiano Arturo Graff que me rondó por la cabeza cuando estuve haciendo este video. Son más instructivos los errores de los grandes genios que las verdades de los mediocres. Que un genio haya cometido errores lógicos y piense diferente a como lo hacemos hoy en día no le resta su intelecto, ni mucho menos. Solo nos saca esa divinización que tenemos en nuestra cabeza. Nos saca esa admiración ciega. Porque, al fin y al cabo, todos somos humanos y todos cometemos errores. Nos hace ver que los errores pasan y solo la verdad permanece. A veces cuando se innova se cometen errores, pero es mejor admitirlos rápido y continuar mejorando nuestras innovaciones. Algunos se equivocan por temor a equivocarse. Pero el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.